La sociedad deportiva Logroñes quiere acabar el año igual que comenzó la temporada con victoria y ante su afición. Para ello tendrán que estar al 100% y dejar en la lona al sexto clasificado de este grupo 1 de Primera Federación. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo un viernes más aquí a la Casa del Deporte Riojano. A campeones, como no puede ser de otra forma, me acompaña Gonzalo Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta el fin de semana? ¿Intensito? Pues intensito, sobre todo el domingo de los equipos de semiprofesional, el sábado de fútbol más amateur. También tenemos deporte tanto sábado como domingo en polideportivo. Y la verdad que un poco triste porque se nos acaba el año, Rubén. Esa es la última jornada del año casi prácticamente para todos nuestros equipos. Sí, eso es así, pero el lunes va a haber programa. Sí, sí, sí. El lunes va a haber programa, no vamos a fallar a nuestra cita. Y no vamos a fallar la cita en las gaunas el domingo a las 12 de la mañana en ese encuentro que enfrenta la Sociedad Deportiva Logroñes frente al Nastic de Tarragona. Gonzalo, ¿qué partido esperas? Pues sabemos los dos que esta categoría, y todo el mundo sabe que esta categoría no ofrece nunca partido fácil para ningún equipo. Y la verdad que este fin de semana para la Sociedad Deportiva Logroñes sigue un poco esta línea de dificultad. Un equipo que llega rozando los puestos de playoff, como es el Nastic de Tarragona. Recordamos que los de Andrés García vienen de salvar uno de esos partidos que había que ganar, pues como se suele decir, por lo civil o por lo criminal, ante el Teruel en Pinilla, y lo hizo por 0-2, cogiendo o no un balón de oxígeno, y clasificatoriamente hablando, y situándose tres puestitos por encima del descenso, décimo terceros con 19 puntos. Como decíamos, el partido será a las 12 de la mañana en Las Gaunas, y contra el sexto clasificado, el Nastic de Tarragona, que está a tan solo un puntito del FC Barcelona B, o FC Barcelona Athletic, podríamos decir, que es el quinto clasificado y marca los puestos de playoff. Empezó realmente bien la temporada, pero después llegó el bajón con siete partidos, de los que empataron cuatro y perdieron tres. Sin embargo, seis puntos de los últimos nueve le han llevado a la parte de arriba de la tabla, y a estar a un solo punto, como decimos, de esos puestos de playoff a segunda división. Y para información de nuestros aficionados blanquirrojos... A mí me gusta a ti la información. Para toda la información de nuestros aficionados blanquirrojos, informarles y decirles que Rubén López Huesca, rubio, fue el miércoles operado de la lesión que sufrió en el encuentro contra la Real Sociedad B en Las Gaunas, el pasado 19 de noviembre, en ese minuto 9 de partido, en el que hubo un golpe contra el suelo, provocó ese desplazamiento de la rotura, que finalmente, todos sabemos que acabó en la rotura del ligamento cruzado anterior con posible afectación de menisco, y que, bueno, el miércoles pasado, este miércoles, fue intervenido satisfactoriamente de su operación en el cruzado de la rodilla derecha. Pues desde aquí, desde las siete de La Rioja, deseamos una pronta recuperación al Alicantino, y vamos a escuchar ya las palabras de Andrés García en rueda de prensa previa a este encuentro. Como una final más, partido complicado contra un rival bastante fuerte, bastante potente, con una de las mejores plantillas de la categoría, pero bueno, con la intención de siempre, con la intención de ganar, con la intención de mejorar, sobre todo la imagen que dimos en la primera parte del otro día contra Teruel, y de, por fin, hacernos fuertes en casa, creo que el rendimiento fuera de casa está siendo bueno, sobre todo en los dos últimos partidos, en los que hemos dejado portería cero y hemos sacado seis de seis, y la idea es hacernos fuertes aquí en casa, porque sigo pensando que la salvación pasa por ganar en casa. El domingo tenemos una prueba más, el domingo tenemos una final más, y con confianza para ganar, rendirnos al parón de Navidad con 22 puntos, que nos daría mucho aire, mucha tranquilidad, y nos haría mirar el futuro con otra perspectiva, desde luego. Ya hemos escuchado las palabras del técnico madrileño, y ahora es turno de hablar de segunda federación, de ese grupo dos de segunda federación, y lo vamos a hacer en orden por nuestros equipos riojanos, y el primero de ellos es el Calahorra, que recibe en la planilla al Alavesbe, al filial, va a bazarro en un encuentro muy complicado para cerrar este año, 2023, que no la primera vuelta todavía. No, cierra el año el Calahorra en casa, el domingo a las cuatro y media de la tarde, en el primero de los tres choques de segunda red para nuestros equipos riojanos, y la verdad que no se le han dado muy bien hasta el momento, Rubén, a los de Pouso, los filiales en la planilla, porque han sido sendas derrotas contra Athletic Club B y Real Sociedad C, y esperamos que este domingo se consiga por fin una victoria que confirme el buen hacer del conjunto rojillo y en las dos últimas jornadas. Un conjunto rojillo que sí que en casa, frente a estos dos equipos que acabas de mencionar, llevó a cabo muy buenos partidos, con muchas ocasiones, generó mucho, tuvo doblegado, podríamos decir, sin generar demasiado, tanto a Athletic como a la sociedad, pero estos equipos tienen lo que tienen, tienen zarpazos, nunca mejor dicho los leones, y Z tuvo un gran zarpazo, un gran golazo que anotó en la planilla, y sirvió para llevarse los tres puntos, también el partido fue 0-2, si no me equivoco, frente a la Real Sociedad C, en un encuentro en el que prácticamente fueron regalos, podríamos decir, del conjunto, fue de mérito de los de Pouso y no tanto mérito de la Real Sociedad C. Por su parte, el filial de los rojillos este fin de semana, que es el Deportivo Alaves B, es quinto clasificado con 28 puntos, los mismos que Unión Deportiva Loróñez y Deportivo Aragón, el filial del Real Zaragoza, y bueno, ha sacado 12 de los últimos 15 puntos, perdiendo precisamente la semana pasada, en Ibai, en casa, 1-2, frente al Baracaldo. Pero el Calahorra no llega mal tampoco, igual las sensaciones no son las mejores, pero llega de ganar 2-1 al Izarra, y llega de empatar en Sariguren, tras, como escuchamos a Héctor el lunes pasado, tirar, dijo él, la primera parte, y aprovechar, eso sí, los segundos 45 minutos, que es donde el equipo calaguritano parece que mejor está, el que mejor se encuentra, y ahí sí que dispone de varias ocasiones, pero está su debe. El gol es uno de los equipos menos goleadores de toda la segunda federación, y eso es lo que le lleva a estar, no estás seguro, y está más cerca de los puestos de descenso que de la mitad de tabla y de los de arriba. Vamos con el Náxara, si quieres, si te parece. Venga, vamos para ello. Vamos con el Náxara, que este fin de semana, también este domingo, misma hora que en Calahorra, recibirá a las 4 y media al Izarra, por poner información. Sabemos que, como dijimos un poco el lunes, el Náxara parece que se aleja, ¿no? Esas buenas sensaciones que consiguió ante Brea y Guernica, con la victoria ante el Brea 3-0 y el empate en Guernica, parece que se van alejando esas buenas sensaciones, pero bueno, yo este fin de semana tengo un buen presentimiento, porque creo que los de Joséán pueden cerrar el año 2023 con Víctor Náxara, ante Unizarra, que creo que se le va a dar, por forma de juego, se le va a dar bastante bien al club nájerino. Es un partido que, para los nájerinos, si se quieren enganchar, si quieren tener opciones, si quieren salir de ese pozo, tienen que ganar sí o sí, es un rival directo ahora mismo. Bien es cierto que Elizarra llega de vencer a todo un Tudelano en casa, por 1-0 en Mercato Ondoa, un Tudelano que, como sabemos, llegaba de Copa del Rey, llegaba con muchos jugadores tocados, pero hay que ganarles, obviamente, se espera también un partido muy cerrado, a ver cómo está el césped también de la salera después de todos estos días de lluvia, no sabemos cuántos días habrán entrenado, igual han entrenado más días en Logroño que en Nájera, por tener un poquito mejor el césped, pero la verdad es que es un partido vital para los de Joséán García, si quieren salvarse o mirar hacia un poquito más arriba. Así es, por otro lado de Elizarra calle, clasificatoriamente hablando, está decimocuarto, está en puestos de descenso, empatado a puntos con el Arenas de Ghecho, que es el que marca los puestos rojos, y sobre ahí a dos, están con 14 unidades y están a dos de la Mutilvera, que es el que marca los puestos de play-out con 16, así que toda la suerte del mundo para los chicos de Joséán, y a ver si mis sensaciones se confirman y llega una nueva victoria del Nájera en la salera, como llegó, como decimos, la del Brea por 3-0. Así es, y el último en saltar al verde este fin de semana será la Unión Deportiva Logroñés, lo hará en tierras aragonesas y lo hará ante el Brea en lo que se prevé, un partido muy cerrado, muy complicado, pese a la clasificación, pese a que la Unión Deportiva Logroñés haya ganado puestos esta jornada en play-off y a que el Brea esté en puestos, podríamos decir, rojos. Sí, están en... En su casa es un rival muy complicado. Sí, sabemos que fuera de las gaunas es donde está el punto negro de la temporada de la Unión Deportiva Logroñés y que hay un dato que ha rondado toda la semana en las redes sociales y que se lo traemos aquí a nuestros espectadores y que lo tenemos que mencionar, como es que el partido del pasado domingo contra el Guernica, en el que ganaron 7-1, los blanquirrojos han anotado los mismos goles en ese partido que en toda la temporada fuera de casa. Por lo tanto, ahí está el debe, que son los partidos fuera de casa y los rivales directos. Veamos a ver este partido contra un Brea, que está decimoquinto, si no me equivoco, y cabe destacar que el único partido que ha ganado la Unión Deportiva Logroñés fuera de casa fue 0-4 ante el San Juan, así que veremos a ver si consigue cerrar el año 2023 la Unión Deportiva Logroñés con victoria y fuera de casa, que es ahí donde tiene ese aspecto a mejorar de cara a toda la segunda vuelta, que no acaba aquí. Y para eso tendríamos que remontarnos al 14 de octubre, Gonzalo, para ver esa victoria por 0-4, como decíamos, en San Juan, en el barrio de Pamplona. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar a Diego Martínez lo que ha dicho en esta rueda de prensa previa al partido frente al Brea. De que llegue este último partido, trabajando creo que con las ideas claras de lo que vamos a encontrar, un contexto distinto, que bueno, pues si no va a hacer, sobre todo primero adaptarnos a él y a partir de ahí, pues enquinar el partido hacia nuestro lado, ¿no? Creo que para nosotros es un partido importante y bueno, pues con esa energía y con esas ganas vamos, ¿no? De ganar fuera de casa, de hacer un buen partido, de ponernos por delante del marcador, de... bueno, con esas premisas vamos y la semana ha sido muy buena y los chicos están muy mentalizados, con lo cual pues espero que lo hagamos posible. Y ahora vamos a hablar de fútbol femenino y vamos a hacerlo del Dux porque va a jugar fuera de casa y va a terminar este año 2023 enfrentándose al Club Sportiu Europa mañana a las 5 y cuarto de la tarde en el Estadio Municipal Nouserdeña, Góndalo. Así es, Rubén, un rival directo, ¿no? Que es directísimo, diríamos, ¿no? En un partido que enfrentará a las décimas contra las undécimas y a las que le separa una notable brecha de 6 puntos, 13 de las catalanas por 7 de las de Héctor Blanco, así que, como has dicho tú, fuera de casa ha sido donde el Dux ha logrado dos de sus víctores esta temporada, así que ojalá que mañana venga la tercera y cerrar el 2023 con 3 puntos que le permitan continuar con las buenas sensaciones del último partido en casa contra Osasuna y alejarse de los puestos de descenso de una vez por todas. Se abrió el casillero de las unidades en casa, ya teníamos, como has dicho, 6 en nuestro casillero de fuera de casa. Vamos a ver si aumenta esa racha a 9, que serían 4 de los últimos 6 puntos de las Vino Tinto en estas dos jornadas. Así que mucha suerte para ellas. Y ahora vamos a ver ya los enfrentamientos de esta jornada. Se los vamos a repasar ahora mismo, aunque ya los hayamos mencionado. En primera federación tenemos esa Sociedad Deportiva Logroñés-Nastic de Tarragona, domingo a las 12 de la mañana, segunda federación para Calahorra Alaves B a las 4 y media, misma hora para el Naxara Izarra y a las 5 de la tarde, Brea Unión Deportiva Logroñés. En primera federación femenina, como hemos dicho ahora mismo, Club Sportiu Europa, sábado 17-15, frente al Dux Logroño. Y ahora vamos al fútbol de barro, a lo que nos gusta, la tercera división, porque la semana pasada tuvimos Copa de las Regiones de la UEFA, pero regresa este grupo 16 de la tercera federación, Gonzalo, con un plato fuerte, que es ese Alfaro Unión Deportiva Logroñés-Nastic. Pues sí, Rubén, nos vuelve lo que tanto nos gusta, lo que nos encanta, nuestra razón de ser casi, que es la tercera riojana y el barro. La tenemos jornada dividida, mañana tendremos dos partidos que, mamma mía, Racing-Rioja-Verceo y Alfaro contra Unión Deportiva Logroñés-Promesas, como has dicho, y ya el domingo una jornada algo más light, entre comillas. Podremos llamarlo así, pues una competición que tendremos el Aro frente a la Ionesa, el Varea contra el Comillas, Anguiano-Alberite o el Calahorra B, que visitará Navarrete para medirse al Tedeón. Así que terminó ya el turno del fútbol y de nuestros equipos rejanos, pasamos al Polideportivo, pasamos al Ciudad de Logroño, porque nosotros ya aquí nos quedamos prácticamente sin calificativos para describir lo que está haciendo el Ciudad de Logroño. No sé si son robots, no sé si son máquinas, si están programados, porque desde el parón que tuvieron los chicos de Miguel Velasco a finales de octubre y principios de noviembre, no han perdido un partido. En Liga Sobal, el pasado miércoles, lograron una victoria apoteósica, increíble, agónica, en el último instante, en el último minuto, 37-34 ante Ademar León, con una actuación estelar de Christoph Palasic. Se erigió como MVP del encuentro, eso está claro, son ya siete victorias consecutivas. Una lástima que no haber podido sumar dos victorias en EHF y European League, igual es el pequeño debe del conjunto de Miguel Velasco esta temporada, y que haya caído apeada en fase de grupos, pero todo focalizado ya en Liga Sobal, que tenemos juerga, no hemos tenido juerga durante toda la semana. Sí, porque ese partido contra Ademar León y esa victoria, lo que aseguró fue el cuarto puesto, ¿no? Y esto, ¿qué aseguraba? Pues la presencia en la Copa de España, que se supone que arranca mañana mismo, y que el presidente del Ciudad de Logroño, Ángel Retuerto, confirmó ayer que ellos sí van a acudir, porque la decisión anunciada por la Sobal, mencionamos que la Sobal se plantó ante la Federación Española de Balonmano y explicó que sus clubes no iban a acudir a esa Copa de España, antigua Copa Sobal, pues ayer Ángel Retuerto confirmó que la decisión la han tomado equipos que no tienen nada que ver con esa competición, porque no están clasificados, así que hay lío, hay juerga y jaleo. Con estas declaraciones, pues mañana, técnicamente, a las 5 de la tarde en el Polideportivo Artalecu de Irún, Vidas o Irún, Ciudad de Logroño, primera semifinal de la Copa de España, que enfrentará al ganador de la otra, que es FC Barcelona contra Frikinga New York. Ahí es nada, los cuatro mejores equipos ahora mismo de la Liga Plenitud de Asobal, que se verán las caras por el momento. Sí, lo que sabemos es que... En Irún. No sabemos cómo... ¿Tú qué preferirías, Gonzalo? ¿Enfrentarte al Irún como le ha tocado al Ciudad de Logroño? ¿En Irún o al FC Barcelona, aunque no sea el anfitrión? No sé si se podía haber escogido el Granollers, porque la victoria hace dos semanas... Me parece que quedar primero y segundo tiene algún beneficio. Exacto, exacto. Si no, lo bonito hubiera sido quedar contra el Granollers, que hace dos semanas consiguió derrotar el Ciudad de Logroño por 34-31, pero es que dentro de... Si prefieres que toque mamá o papá, pues en este caso FC Barcelona, que es goliad, pues prefiero un poco al Vidas o a Irún, que es algo más asequible. También es cierto que está jugando en su casa. Antes lo hemos comentado por la mañana. Si contra FC Barcelona tienes 0,1% de posibilidades, contra Irún igual tienes un 10%, pero bueno, así que veremos. Pero si 10% igual hay que sumarle algo más de porcentaje con llegar con esta racha de victorias. No, pero esas siete victorias están siendo increíbles. Y para ellos también... Y la forma, sobre todo la forma en la que ganó el miércoles, ¿no? Ya no es las siete victorias consecutivas, que sí que queda muy bien para las estadísticas y que hablando, pues sí, vale, has ganado siete partidos seguidos, es algo que se había conseguido ocho veces, si no me equivoco, antes en toda la historia del club, desde que compiten a Sobal en 2006. Pero tienes que remontar a 2021 para... No, a 2019... La 20-21 he pasado. Eso es, eso es. A esa temporada tienes que remontarte para encontrarte la última vez que Ciudad de Logroño sumó siete victorias consecutivas. Entonces, esto ha sido... La verdad que, además, es el cómo se ha conseguido, ¿no? Venías en un estado de forma difícil, irregular, llegabas a los partidos, pero sufrías desconexiones en mitad de los mismos. Estabas clasificatoriamente a un solo punto del descenso y la verdad que siete victorias consecutivas y no son rivales débiles. Han sido Puente Genil, Benid, Orgrano, Yers, ayer... Perdón, antes de ayer, Ademar León. Así que me parece increíble, sobre todo, cómo se ganó al Ademar León una seriedad durante todo el partido, apoyados en Christoph Palacic, que permitió que durante la primera mitad la renta de los visitantes no fuera mayor y que en la segunda parte, la parada que hace el húngaro con el 35-34 pone en pie al Palacio porque esa parada es espectacular y permite, como decimos, un nuevo triunfo del Ciudad de Logroño, que no volverá a la competición hasta febrero. Eso te iba a decir, así que el balonmano Logroño La Rioja dice adiós a la Liga Plenitud de Asobal hasta febrero, pero le dice hola, como decíamos, a la Copa España, que va a tener a tres rivales de por medio muy, muy, pero que muy duros. Así que toda la suerte del mundo para los chicos de Miguel Velasco y turno ahora para hablar de balonmano femenino y para hablar del grafometal del Sporting La Rioja, que este fin de semana también va a afrontar el último del año para las de Juanjo González, como decíamos, que Juan en el pabellón las espartanas a las 18 horas de la tarde contra el Solís Balonmano Pozuelo. Penúltimo equipo de la división de Nororo femenina, pero que quedó demostrado la semana pasada, el sábado anterior contra el Masora, que era colista. Aquí todos los equipos compiten en esta división de Nororo femenina, todos venden cara a su piel. Entonces el objetivo está claro, seguir segundas en la clasificación, empatadas a 12 puntos con el zoazo femenino y recortar esos tres puntos de ventaja que tiene el líder, el balomano Morvedre. Al final es un partido y medio, podríamos decir. Así que un despiste de Morvedre, estábamos convencidos de que las Riojanas lo van a aprovechar a la perfección. Y vamos a hablar ya ahora mismo de baloncesto. Seguimos en polideportivo y hablamos del clavijo, que lleva una racha de ocho derrotas consecutivas y tiene una plaza muy, pero que muy complicada para tratar de revertir esa posición que ocupa. Es el viaje a Coruña para enfrentarse al Leima. Coruña nada más y nada menos que cuarto clasificado de la tabla y que llega de vencer a Guipuzco a Básquet después de una prórroga. Ocho derrotas, pero nosotros esperamos de verdad que se quede ahí, ¿no? Que ojalá se quede ahí, porque en apenas dos solitas y media queremos que se corte la mala racha de los de Genaro Díaz en A Coruña contra un Leima Coruña que es cuarto con 20 puntos empatado con Guipuzcoa y Tizona Burgos y de los 12 partidos que han disputado hasta la fecha que se han jugado en Leboro han ganado ocho y han perdido cuatro, dos de ellos en las tres últimas compromisos contra Fuenlabrada y San Pablo Burgos. En rueda de prensa Genaro Díaz adelantó que han comenzado a trabajar más la parcela ofensiva porque en defensa ya están disfrutando una bonita reflexión que hizo sobre el disfrute y la diversión. Pero bueno, vamos a ver con más detalle las palabras del técnico asturiano en relación al partido de esta noche. Semana cambiante hemos empezado a trabajar mucho ataque o sea, llevamos ahora normalmente un volumen era 8-2 o 80-20 ahora estamos cerca del 30-70 o 40-60 en favor del ataque porque creo que nos va a dar un poco un salto pero un ejemplo vamos a ver si un jugador mete 20 puntos ¿vale? se divierte porque metió 20 puntos o disfruta porque lo intentó todo ahí está la línea entre diversión y disfrute ¿no? Yo creo que el disfrute que han tenido en defensa y que según tienen defensa es brutal pero el área de crecimiento como tú bien dices es el ataque y hay que ir al ataque seguimos en polideportivo pero cambiamos de deporte pasamos al voleibol y es que después de la victoria de los Cisaro-Rioja-Vole y el pasado fin de semana contra el ProVole y Cajasol 3-1 y ya asegurada y certificada su clasificación para la Copa de la Rina mañana arranca la segunda vuelta de la Superliga de voleibol femenino menuda forma de arrancar además Rubén contra Barca Menorca a las 6 en el polideportivo el ferial de Aro partido contra el líder para el que los Cisaro-Rioja-Vole ha organizado con Cruz Roja una recogida solidaria de juguetes de tal manera que al finalizar el primer set los espectadores puedan lanzar a la pista los peluches que han traído para colaborar con dicha iniciativa hay que cambiar varias cosas del primer partido contra Barca allí en Menorca porque le endosaron un 3-0 en ese primer partido igual las chicas de Ester López llegaban de la pretemporada el equipo no estaba del todo hecho había nuevas jugadoras y eso pudo ser un poquito la clave de ese encuentro seguro que ese resultado no se va a repetir por lo menos en favor de la Barca Menorca ojalá se repita como local ese 3-0 para la pista yo creo que vienen con la moral por las nubes después de cómo ganaron la semana pasada también al ProBoli Cajasol con mucha seriedad 25-15 25-17 el tercer set se les escapó porque lo tenían en la mano prácticamente y ya cuando te ves que estás llegando a la meta igual te relajas y tal y vuelves a caer en esa despreocupación pero bueno cuarto set se volvieron a poner las pilas 25-15 el Aro de Rioja y está demostrando ser un equipo muy serio cuando la ocasión lo merece lo necesita ellas se ponen el mono de trabajo en los partidos difíciles cuanto más difícil es el reto más han demostrado que mejor rinden así que mejor momento para seguir con esa buena dinámica que mañana a las 6 en el polideportivo es frial de Aro contra todo el líder que es la Barca Menorca pero no dudo que las de Esther López van a darlo todo y no termina ahí el año porque entre semana el 20 miércoles tienen el último partido eso sí de este año que sería el correspondiente a la segunda jornada de la segunda vuelta frente al San Cugat precisamente rival de Copa de la Reina esa Copa de la Reina que se disputará a finales de enero en dos hermanas Sevilla así que toda la suerte del mundo para este fin de semana a las chicas de Esther López y nosotros ahora vamos a hablar de tiro porque este fin de semana hay competición y lo habrá en las instalaciones de Prado Salobre en Lardero allá mañana por la mañana tendrá lugar la tradicional tirada social de Navidad en la modalidad de plato si bien el domingo por la mañana se celebrará el gran premio AC organizado por el Ayuntamiento de Lardero en lo que será el último evento programado para este año 2023 en tierras riojanas y volvemos a cambiar de deporte Rubén hablamos del tenis que me hace especial ilusión ya sabes que yo era del tenis así que mañana también a las ocho y media la Fundación Cultural Recreativa Cantabria de Logroño acogerá la gala del tenis riojano 2023 que contará con la presencia de la ex tenista Vivi Rubano fue la sorpresa que informó la Federación Riojana de Tenis la madrileña recibirá el premio deportivo 2023 y por comentar un poco y poner en contexto quién era Vivi Rubano Rubén pues Vivi Rubano llegó a ser la vigésima octava clasificada del ranking individual de la WITA de la Woman Tennis Association pero en dobles tuvo sus mejores resultados y donde llegó a ser hasta número uno del mundo su palmarés pues dos platas olímpicas en dobles femenino Atenas 2004 y Pekín 2008 11 grandes slams 10 de dobles femenino y uno de dobles mixto una copa máster en dobles femenino y tres copas Billigin con España con la selección española son algunos de sus mejores logros en su laureada carrera tenística ¿Cómo te gusta lo que te encanta Gonzalo? Ya sabes se te nota En el tenis ya sabes que es mi especialidad no hablamos mucho así que tenía que aprovechar tenía que aprovechar hoy para lucirme un poco en lo que es el deporte al que he dedicado prácticamente tres cuartas partes de mi vida Pues te voy a dejar que te sigas luciendo y te dejo que despidas a publicidad este ratito Pues nada nos vamos a publicidad y no se vayan nos vamos unos minutitos y enseguida regresamos con la tertulia No digas nada no digas nada dejamos No digas nada No digas nada ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Estamos de vuelta en la tertulia informativa de esta tarde de viernes con invitadas muy especiales. A mi derecha, Paula Carpintero. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y a mi izquierda, Esther López, entrenadoras y jugadoras del Aro Río Javórez. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis después de esta clasificación a la Copa de la Reina? ¿Cómo se vivió? La verdad que súper contentas, emocionadas y a por estar por este sueño que nos han ofrecido. Muy contentas. ¿Esther? Bien, o sea, al final cuando comienzas una temporada te marcas unos retos y unos objetivos y peleas cada día para conseguirlo. Sí que es cierto que nuestro comienzo fue un poco dubitativo, pero bueno, empezamos a coger ritmo, una dinámica positiva en cada encuentro y contentas y satisfechas. Lo que pasa es que esto sigue, no es simplemente la clasificación. Hay que ser ambiciosas y pensar en más. Sobre todo eso te voy a hablar del inicio algo dubitativo. Tres derrotas consecutivas, si no me equivoco fueron Abarca, Menorca, San Cugat y Las Palmas. Sí, exacto. Quiero recordar, ¿a qué crees que se pudo deber ese inicio un poco dubitativo del equipo? Bueno, yo creo que al final la plantilla es prácticamente nueva. Hay un tiempo, queremos que las cosas salgan de un día para otro y al final hay un trabajo que no se va a ver hasta que no pasa un tiempo. Creo que quizá el primer partido contra la Barca creíamos que estábamos a un nivel y realmente nos pusieron la cara roja y eso quizá nos afectó a nivel emocional, de crearnos más inseguridad. El equipo estaba trabajando muy bien durante la semana, pero llegaba el fin de semana, el sábado, y eran otras. Se las notaba no con esa confianza que demostraban día a día. Eso yo creo que nos lastró, pero bueno, el punto yo creo de inflexión fue el punto que sacamos en Idramar. A pesar de la derrota, yo creo que eso nos ayudó a creer que estábamos capacitadas contra un campeón de liga en la anterior temporada, de sumar, nos dio, pues yo creo que nos abrió la cabeza para decir que estamos capacitadas y este equipo tiene potencial para creer que sí que tenemos que empezar a sumar. A contas altas, a mirar a contas más altas. Vosotras, Paula, ¿cómo lo visteis desde abajo? Sobre todo ese primer partido contra Barca Menorca, ese 3-0, además, bastante severo el resultado y las dos siguientes derrotas desde abajo, por así decirlo, ¿cómo lo veis desde dentro de la pista? Pues igual que ha dicho ella, nos veíamos tan buenas que ya nos ganó un equipo que estaba incompleto y fue como una pedazo de hostia, de alguna manera, que nos dejó con una cara de qué malas somos, pero no, estamos trabajando y el equipo era nuevo. Luego llegó el segundo partido, Sankuga, que también íbamos a ganar y perdemos. Pues vaya, otro palo. Bueno, llegó también luego olímpico, que sacamos ese punto que no nos lo esperábamos y ahí ya fue cuesta arriba. Eso es, un poco eso, ¿no? ¿Cómo se le da esa vuelta a la tortilla? Es más casi anímico que lo que se había demostrado previamente, ¿no? Sí, yo creo que lo que nos faltaba era creernos, ¿no? Que realmente podíamos sumar y estábamos capacitadas de sumar ante cualquier rival. Y yo creo que lo que nos lastraba en ese tiempo, en esas derrotas, era el estado anímico, cómo afrontamos a nivel emocional o mental los partidos, ¿no? El punto, como te digo, el punto de Idramar, a pesar de la derrota, yo creo que fue clave para afrontar el siguiente partido contra Alcobendas y empezar esa dinámica positiva de ganar partidos. Después llegan tres victorias que creo que son contra Heidelberg, Alcobendas y La Ballena, creo que son. Ahí, ¿ves a las chicas que explotan virtudes distintas? ¿O ves lo que se plasma en los entrenamientos? ¿Crees que a causa de ese subido anímico empiezan a jugar como realmente y explotan todas sus capacidades? Yo creo que lo que nos faltaba era creérnoslo, ¿no? El estado anímico. El equipo estaba trabajando muy bien, se ha unido, ¿sabes? Hemos estado trabajando para... O sea, no me sale la palabra ahora. Bueno, hemos estado trabajando, se trabajaba muy bien, a un nivel muy alto cada día en el entrenamiento. Yo veía unos entrenamientos que no entendía luego cómo afrontábamos los partidos. Y bueno, yo creo que ese punto de hidramar, esa victoria de Alcobendas, ya nos dio esa confianza, ¿no? Y yo he visto a un equipo con confianza, que era lo que le faltaba a la hora de afrontar el partido contra Menorca o contra Sancuga. Para que lo separen un poco nuestros espectadores, ¿cómo es una semana de entrenamiento de la Rioja? Bueno, nosotras trabajamos doble sesión prácticamente todos los días. Por la mañana intentamos hacer pesas y pista, que es lo que hacemos. Alguna mañana solo trabajamos pista y por las tardes sí que trabajamos más tácticamente de cara a mejorar cosas nuestras o tácticamente de cara al equipo rival, aparte del ver vídeos y ya ir preparando el partido, ¿no? Es dura. Paula, Esther, como entrenadora. Sí, pero al final te saca lo mejor de ti. Al final si tienes a alguien que te dice lo mejor que eres, no mejoras. Tienes que sacar siempre lo malo para tú conseguir ser lo mejor de ti misma. ¿Y esos entrenamientos, esas dobles sesiones, las acabáis notando al final de la semana? ¿Estáis todas de acuerdo en esos entrenamientos? ¿Cómo lo veis vosotras? Lo vemos bien porque al final sin trabajo no hay recompensa. Entonces si quieres estar donde estamos es con trabajo y con trabajo. Al final si descansas mucho te adaptas a un ritmo que no es el real. Luego llega el fin de son tres horas de partido, dos horas muy intensas. Entonces lo hacemos bastante bien, lo organizamos. Aquel partido contra Arenal, el de las boceras, que tan bonitas imágenes de Hop de cara a la galería por las fotos con las niñas y todo esto, al final trastocó un poco los planes porque a priori parecía un partido sencillo y puede que trastocase los planes y solo sumara un punto. Al final ningún rival es fácil. Al final te ponen un rival complicado, todos te exigen tu máxima versión y al final MB vino tan confiado y con tantas ganas de ganarnos que nos pilló un poco a contrapié. Pero bueno, luego lo hemos solucionado y hemos ganado a otros rivales. ¿Cuál es la principal arma, el mayor potencial de este equipo? Yo creo que son el equipo en sí. Yo creo que ellas tienen que jugar en equipo, no individualizar y no ser egoístas. Al final el boli es un trabajo de equipo. Hay partidos en las que destacan unas, hay partidos en las que destacan otras, pero si una de ellas juega mal, al final eso se nota. Y después de ese partido contra Arenal, creo recordar que se ganó 3-0 frente a Santa Cruz, Tenerife, Libis y contra el Boleyares, que ya eso os permitió afianzaros en todos esos puestos de playoff. Era un partido en que para mí yo no iba a ganarlo, era un rival bastante duro y como que nunca habíamos ganado a ese rival. Y ganarlo fue un chute de la analina y un 3-0 nos motivó, vamos, de aquí a la copa, que es lo que vamos. Parece que las chicas, además, Esther, cuanto más difícil es el reto, parece que mejor han rendido, ¿no? ¿Te sorprendieron a ti esos resultados o veías que de verdad podían lograr un resultado así? ¿Confiabas en ellas? Hombre, yo confío en el trabajo de ellas semanalmente, ¿no? Y luego, al final, un partido es deporte, hay veces que el rival es mejor que tú y les aplaudes, hay veces que nosotros somos mejor que rival o hacemos las cosas mejor o cometemos menos errores y nos llevamos los puntos, ¿no? Yo me sorprendí, o sea, yo siempre voy a ganar, no me gusta perder. Creo que todo el mundo somos ambiciosos y al final cada día te levantas por ser mejor persona o mejorar en tu faceta de trabajo. Entonces, siempre te planteas el poder por lo menos sumar, por lo menos sumar. Y sí que es cierto de que ese 3-0, pues así como fue, yo realmente tampoco me lo esperaba, realmente tampoco. Yo sabía que íbamos a plantar cara porque el equipo venía trabajando muy bien, pero quizá que nos hubiera costado más, pero realmente el equipo estuvo al 100%, quizá ellas no tuvieron su mejor día, lo aprovechamos, fuimos conscientes, lo aprovechamos y nos llevamos 3-0 y sobre todo ese chute de adrenalina de decir, hemos ganado al actual campeón de la Copa de la Reina. Sobre todo en ese aspecto, en ese 3-0 que es ya otro subidón anímico para el equipo, ¿cómo se afrontan las cosas? Es una liga que está todo realmente apretado y que se paran, excepto la barca menorca que sí que tiene un poquito más de distancia, el resto de equipos estáis bastante apretados y podéis pasar prácticamente del tercer al sexto puesto, séptimo puesto en un partido. Esos subidónes anímicos son los que de verdad os hacen a vosotras daros cuenta de que podéis estar en la pelea y que podéis seguir luchando y que estáis capacitadas para estar ahí, en esa zona alta de la tabla. Y también de poder bajar enseguida, entonces no hay que bajar el listón y cada rival, cada fin de es una guerra más en el que si ganas sigues bien, pero si pierdes vas abajo sin ningún problema. Esa Copa de la Reina era el objetivo, ¿no? Esa Copa de la Reina era el objetivo de la primera vuelta y quizás se pudo ver un poco la tensión en el penúltimo partido, en la décima jornada, esa derrota y cuando ya en el último partido, el último contra el boli Cajasol, lo volvéis a tener en la mano en el tercer set, se os escapa 24-26, ¿qué pasa en ese cuarto set, Paula? Pues fue como, bueno, ya está hecho, entonces vamos a ganarlo, pero no, nos pegaron una remontada que no nos la esperamos y fue como, podemos perder, podemos perder, es uno que tenemos todas y no, en el cuarto set salimos a reventar, no sé si fue un 8-0 y de ahí ya no nos paró, vamos, es que nos olían. ¿Tuviste miedo de estar en el tercer set? ¿Tuviste miedo o...? No, 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 soy bastante exigente con ellas y creo que era un momento, nosotros estábamos en un buen momento de juego y creo que nos dejamos llevar, al final te dejas llevar... Igual ves la meta tan cerca, ¿no?, que es normal, igual, aflojar un poco. Sí, bueno, es inevitable porque al final la cabeza, ¿sabes?, tiene un factor muy importante a la hora del juego, ¿no? Y creo que salimos concienciadas de lo que teníamos que hacer, nos llevamos dos sets jugando a un buen nivel, el tercer set vamos muy bien y de repente dejamos de jugar, empezamos a cometer errores no forzados, fallos de saque, ataques fuera, claro, eso al rival lo que le hace es reforzarle. Entonces, cuando tú quieres cortar esa racha, ya no la puedes cortar, se te escapa el set, pues bronca, pinchazo... Bronca de verdad, ¿no? Sí, sí, bronca, pinchazo y salir de verdad a hacerlo porque, como tú bien has dicho, la jornada anterior contra Kiele, pues no estuvimos y llegó un momento que era, no sale, no sale, pues mal partido y da rabia porque ves a un equipo que está capacitado para ganar, quien le hizo los deberes perfectamente, hizo lo que tenía que hacer, jugó bien, no fallar y nosotros no supimos hacer frente a ese partido y bueno, ya veníamos con la lección aprendida de decir, ¿no? O sea, vamos a marcar nuestro ritmo desde el principio y así fue. Primer objetivo cumplido, chicas, ya la Copa de la Reina está aquí, ha llegado. Antes de hablar de esta competición de enero, vamos a hablar de la liga, vamos a hablar de mañana, que tenéis un partido contra el líder, empieza la segunda vuelta, calendario simétrico. ¿Qué esperas, primero Esther, qué esperas del partido contra Barca Menorca? Esperemos que no se parezca al de la primera jornada. Yo espero que no se parezca al de la primera jornada. Van primeras porque han sido más regulares, solo han perdido contra Tenerife contra Dramar, que son los otros dos equipos que van a tirar para ganarlo todo. Es un equipo muy sólido, ahora mismo con muchísima confianza y es un equipo que se merece estar primero. Dificilísimo porque es un equipo difícil de jugar si no apretamos desde el saque, pero nosotros venimos trabajando bien y lo que vamos a intentar es competir. Y con confianza. Exacto, competir, cosa que no hicimos el primer partido allí. Entonces el equipo sí que está más rodado, el equipo ha demostrado que cuando son capaces de jugar todas, somos capaces de hacer de todo y bueno, que ellas nos ganen porque son mejores, pero por lo menos competir y hacerles sudar la camiseta. ¿Os veis capaces de plantarle cara a toda la barca Menorca y de ganarles? Yo creo que sí, que por lo menos que sea un partido muy bonito y con exigencia alta, yo sí que lo veo. Luego ganar o perder, que nos ganen. Vale. Porque perder no lo veo. ¿Qué errores crees que no hay que repetir de aquel partido en Menorca? Pues tantos que... No, pero sobre todo la confianza y entrar en el primer punto fuerte, si jugando nuestro partido y que luego ellas hacen a nosotras, no al revés. Es el último partido del año, cerráis el... No, no, miento, perdón, jugáis el 21, perdón. El 20. El 20, es contra el Sankugat, rival además de la Copa de la Reina. Después de cerrar contra el Barca Menorca y Sankugat el 20, navidades. ¿Qué plan tienes, Esther? ¿Cómo va a ir el equipo en navidades? ¿Cómo se va a organizar? Ellas tendrán días de descanso, que creo que quieren desconectar un poco del vol y que se lo han ganado y se lo merecen y al final pues comenzar otra vez el día 27. Entonces, bueno, a partir de ahí ya trabajar y descansar 31-1, descansar Reyes. ¿Algún plan especial, Paula, para navidades? Volver a casa, ver la familia, los amigos, que también se está de menos. Seguro que además te os sirve para coger fuerzas para las palmas. La verdad que el calendario en esta primera fase, por así decirlo, en este primer tramo de la segunda vuelta y lo mismo pasó en la primera vuelta, no se ha aportado mucho porque son los rivales y que decías más duros al principio. Ahora, por el estado anímico de la plantilla, pueden llegar en el mejor momento, ¿no? Sí, yo confío mucho en el equipo y es lo que te digo. Al final yo las veo día a día trabajar, hay una exigencia alta y ellas están cumpliendo los objetivos que yo les marco diariamente. El equipo va a salir con todo mañana y va a intentar sumar como sea. Y lo que ha dicho Paula, que nos ganen porque ellas son mejores, no porque nosotras nos dejamos, perdamos. Tenemos que corregir ciertos aspectos que cometimos en el primer partido, pero bueno, estamos capacitadas para ganar. En general, vamos a hacer ahora, en líneas generales, balance de la primera vuelta. ¿Qué nota le pones tú, Esther, a la primera vuelta? Yo un 8. 8 y medio. ¿Qué es todo lo que consideras tú que han aprendido las chicas desde septiembre hasta aquí, además de esa capacidad de creer en ellas mismas? Bueno, al final ellas son unas jugadoras muy implicadas que no tengo nada que reprocharles y aprender. Es que son muy profesionales y ellas vienen, se les dice, hacen, lo que te digo, son muy implicadas, se animan entre ellas. O sea, es un buen grupo de trabajo que estoy muy contenta de tener la oportunidad de trabajarlas. Por aquí, ¿qué creéis que tú, por ejemplo, Paula, en lo personal, ¿qué has aprendido durante todos estos meses? Pues yo creo que como que adaptarme a la situación y a no pensar tanto en mí misma sino en el equipo. Y entonces, al final, al ser un equipo y todas ir al mismo objetivo, se suma hacia arriba. Y según así viene para abajo, están las demás y también la entrenadora en subirla y al final hay un muy buen ambiente que es maravilloso. Para nuestros espectadores, Paula es de Guadalajara, ha dicho antes que en las fiestas de Navidad iba a volver a casa. Segunda temporada en el Aero Rioja Volley. Es eso, ¿no? ¿Cómo ves las diferencias entre quizás la temporada pasada, el equipo de la temporada pasada y el de esta temporada? Pues hay tantas que puedo estar aquí una hora. No, pero sobre todo el equipo y el ambiente que hay. También José, que es un entrenador, hace muy buen papel con nosotras. Y el equipo, el equipo, las chicas y entrenadoras, que al final todos somos uno. ¿Cuáles son los objetivos a partir de ahora, desde esta segunda vuelta, desde que arranca la segunda vuelta? ¿Primero objetivo conseguido o cuáles son los de ahora? Pues yo creo que la Copa a jugar lo mejor que podamos y si llegamos a semifinales sería ya como fenomenal. Y ahora ya de cara ya más adelante, playoff. Llegar a playoff sería, vamos, maravilloso. Tienes los mismos objetivos. Sí, es lo que te he dicho antes, al principio de la temporada tú te marcas unos objetivos y intentas cumplirlos. Hemos dado el paso de entrar en la Copa de la Reina, intentar hacerlo lo mejor que se pueda en esa Copa. Y seguir trabajando y peleando cada sábado por estar lo más arriba posible y poder entrar en playoff. ¿Cómo de importante sería ganar para la Copa de la Reina? ¡Buah! Eso es muy importante. Sería un sueño, yo creo, y una satisfacción enorme para todas las jugadoras, pero sobre todo sería un sueño para cada una de nosotras el poder conseguir en ese torneo del CAO, porque al final es el torneo del CAO, pues esa Copa. Es difícil, pero bueno. Es difícil, pero no imposible. ¿Se puede conseguir? Exacto. Aquí no hay nada imposible y en el deporte menos. Somos conscientes de que hay equipos que tienen mayor presupuesto, hay equipos que quizá tengan mejores jugadoras, pero es un partido, la cabeza te puede pegar una mala pasada o que no tengas el día bueno. No sé, y a ti te salga todo. ¿Por qué no podemos soñar con entrar en semifinales y por qué no soñar entrar en una final, ¿sabes? Al final, pues bueno. Es deporte, Paula, y todo puede pasar, como bien dice Esther, en un partido. Vos estás en el vestuario, ¿habéis hablado de una posible Copa de la Reina, de conseguirlo? Sí, 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 de por qué no. Sí, al final, digamos, la Copa no tiene nada que ver con la Liga, porque al final la cabeza está o no está, y si la tenemos la vamos a aprovechar y hasta la final ya ganarla, sin duda. Bueno, en el partido de cuartos de final contra San Cugat en la Copa, ¿dónde crees que pueden estar las claves y si se podrá aprender algo del partido de este próximo jueves? Pues sobre todo entrar fuerte desde el primer momento y marcar el ritmo. Si lo marcamos, sin duda que lo haremos muy bien y ojalá ganemos, claro. El destino, por así decirlo, ha sido caprichoso. Que se jueguen en diciembre dos de los posibles partidos que se puedan jugar en la Copa de la Reina en dos hermanas. ¿Se puede aprender de estos partidos o son partidos completamente distintos por el contexto, porque es una competición del KO, porque no tienes el miedo de saber que si fallas vas a caer directamente? ¿Cómo lo ves tú, Esther? Hombre, yo creo que al final todos los partidos son aprendizaje, ¿no? Para bien o para mal son aprendizaje. Te sirve a estudiar más a tu rival y te sirve para cómo has afrontado tú ese partido. Yo creo que es una competición totalmente diferente. Al final yo creo que el tema de ansiedad, el tema de inseguridad, de error, va a pasar factura, ¿no? Entonces el equipo que sea más sólido, más fuerte mentalmente y que haga bien las cosas desde el principio, saliendo a hacer su juego desde el principio, es el que se puede llevar el gato al agua. Pero sí que es cierto de que estos partidos al final son importantes, ¿no? Es diferente afrontar unos cuartos de final contra San Cugat ganándole el miércoles que perdiendo ya dos partidos de liga contra ellos. Al final dices, joder, es que este siempre me va a ganar, ¿sabes? Entonces es importante ahora mismo plantar cara a Menorca, plantarle cara a San Cugat, sumar como sea y si se te escapa ese partido decir, bueno, pero ya estoy más cerca de esto. Plantar cara a Menorca mañana a las seis de la tarde en el ferial. Además un partido que estará con la gran recogida de juguetes, ¿no? Con Cruz Roja, que todos los espectadores que acudan pueden lanzar su peluche al final del primer set. De ese partido, ¿dónde puede estar sobre todo la, ya no la clave, sino, bueno, sí, es que no es la clave, es las debilidades de la marca Menorca? Bueno, es un equipo muy, es fuerte en cada una de sus posiciones. Yo creo que todo va a partir de lo agresivas que seamos desde el saque. El saque es muy importante para que Ivonne, la colocadora, no juegue cómoda porque Ivonne es una colocadora que dirige muy bien el juego y que juega muy rápido. Y sobre todo que si somos capaces de hacerles daño desde el saque, estar ordenadas luego en bloqueo de defensa, yo creo que tenemos capacidad. Pero es deporte, es sábado, tenemos muchas ganas. Es en casa. Es en casa. Vamos a intentar que, porque la verdad es que el sábado pasado fue un espectáculo, cómo estaba el ferial, cómo nos apoyó la María Azul, cómo nos apoyaron los aficionados. Y creo que es tan importante que el equipo rival sienta esa fuerza en su contra, claro. Exacto. Que al final eso a nosotras nos puede beneficiar. Entonces, bueno, nosotros sabemos los deberes que tenemos que hacer, intentaremos que nos salga al 100%, pero bueno, siempre con el apoyo de la afición seguro que es mucho más fácil. Desde la pista, Paula, que nos lo define una jugadora, ¿qué se siente cuando escuchas ese aliento, ese ánimo de la afición, ese que ves que están encima apoyándote? ¿Cómo es desde dentro? Es que es maravilloso escuchar todo el tiempo que no deja de animarte, aunque vayas perdiendo, vais a ganar a ser mejores, es una pasada. Y siempre, en cada partido está tan a rentar y tan, y en el pabellón, que es que me encanta jugar en Aro. Una pregunta que quería haceros, sobre todo respecto a nuestros espectadores, que sepan que la mayoría de equipos que tenemos en la liga son de las Islas Canarias y también de Baleares. ¿Cómo se lleva tanto viaje? Pues mal, porque se pierde muchísimo dinero. Al final somos un club modesto, un club que tiene lo que tiene, y tantos viajes a las Islas al final te condicionan a nivel económico, porque un desplazamiento que te puede suponer mil, a las Islas te supone cuatro mil o cinco mil euros, entonces al final es duro. Y luego es duro también tener que ir y jugar los domingos, que eso ya te condiciona para volver tarde, porque encima no salimos desde Bilbao, salimos desde Barcelona o desde Madrid. Ya te condiciona a llegar tarde o a llegar de madrugada, ya tienes que gestionar la semana de otra manera. Bueno, pues Esther López, muchas gracias. Puebla Carpintero, muchas gracias por estar aquí esta tarde en Campeones en la Siete de la Rioja. A ustedes también, muchas gracias por estar una tarde más con nosotros aquí en la Casa del Deporte Riojano. Un abrazo muy fuerte a Rubén Laparra, que me ha dejado hoy su sitio. Y nada, como él dice, que tengan una muy buena tarde y sean muy, muy felices. Adiós.